Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una nueva plantilla una plantilla por 370 mil monedas que cuesta esta plantilla, es una serie, como ven el portero es Stracosha vamos a portero, el portero es Stracosha, 14 mil monedas en su momento yo lo compre porque cuando compre todas estas cartas me fijé en muchas cartas especiales porque sabía que no iban a bajar tanto de precio ya que pronosticaba una bajada pero yo aquí recomendaría a Donnarumma un poco más ya que Stracosha en principio me parecía que iba a ser buen portero porque es alto y tenía buenas stats pero ya usándolo en el juego me parece que es bueno en cuanto se le tiran de lejos pero hay tiros que canta un poco, aunque que portero no canta verdad en este fan pero en cuanto le tiran de lejos tapa bastante, el problema es cuando le tiran de cerca Marcuit, este lateral lo compre porque prácticamente no hay ningún lateral de la serie que me convenza la derecha, está uno por ahí Florencia y tal vez y unos cuantos pero este Marcuit en cuanto a velocidad fue el que me convenció y funciona bien gente, simplemente cumple, no hace nada del otro mundo, es rápido subo y baja bien y ya prácticamente cumple y ya está ahí Manolas, este central me pareció bestial en temas defensivos, es súper rápido alcanza muy fácil a los delanteros, es muy bueno defendiendo físicamente es un toro, o sea es muy muy bueno, casi como un varán pero la pegada que tiene es que a veces hace unos errores en cuanto al pase que es muy tronco honestamente, con el varón los pies es una defensa que lo robas y tienes que soltarla rápido y si la usas para pasar, esta defensa a veces te damos pases horribles pues tienen 42 de pase gente, no, y 25 de tiro, o sea como vemos el pase corto es 60 pero se queda muy 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 débil todo eso todas estas, también el regate es bastante flojo Kulibaly, Kulibaly este es un poco diferente, este es más tocho todavía que Manolas este es un búfalo técnicamente, es un monstruo en la cancha le metí a cuerpo a los defensores y los mandaba a su casa y este pasa bien y regatea un poco mejor este si le sirve para tocar en la defensa y tal pero es un poco más lento no alcanza, a los defensores no los alcanzaba tan rápido o a veces no los alcanzaba como con Manolas pero es que este es un toro en la cancha también bastante recomendado a Kulibaly luego Kolarov Kolarov es prácticamente como jugar con otro central más porque es un poco lento y no alcanza a subir y bajar completamente aunque le puse sombra no alcanza a subir y bajar entonces yo tenía que se quedar atrás y eso era prácticamente otro tercer central porque defiende bastante bien es un jugador alto eso le da un plus y pasa bien regatea normal, decente, defiende muy bien tiene un tiro de tiro libre bestial gente o sea, cuántos balones vienen poste con este jugador en el tiro libre y yo que los tiro bastante mal este año presiona el tiro libre 90 como ven y 192, o sea que centra bastante bien fuerza de tiro 98 y tiro largo 89 para si les gusta llegar con los laterales pues puede servir para eso aunque ya digo yo que cuando suben con él bajar es bajar muy lento también lo pueden hacer de medio centro porque tiene que estar más o menos de medio centro pero pues ahí tendrán que conseguir un jugador que pone de lateral luego neingolán, este neingolán que por 6800 monedas me pareció una bestia porque defiende bien, regatea bien, buen físico, pasa bien, tira bien, o sea corre bien no hay una stat que tenga mala lo único que pues tal vez la única pegada que debería es que a veces notaba que en cuanto a los balones divididos aéreos no ganaba nada pero por los pies es una bestia, robaba muchísimo, siempre acercaba bien al área es un buen jugador honestamente así que lo podría recomendar por un jugador barato aunque tal vez pueden usar la matuidi que lo usarán cuando termina algunos partidos y notaba bastante bestia así que ya sería 100 personas luego ala, este es un toro, le recomiendo porque tiene 4 de skills que es un plus para mi y lo mismo que neingolán, hace todo bien en defensa, o sea 84 de físico, 95 de defensa, 84 de regate y pasa bien, que es un plus, brutal, tira bien, o sea bien me refiero decente y corre, que es algo importantísimo para mi este Alan si es recomendadísimo, de los mejores medios centros que he probado este año y pues vamos al siguiente jugador que es Insigne aquí en adelantar hay visto algo interesante que debo explicar más adelante pero este Insigne me gustó, lo único que no me gustó es que para el minuto 70 ya está súper cansado este jugador pero es rapidísimo porque tiene aceleración de 94 tira decentemente, a pesar de que tenga 79 de tiro, que tampoco es una bestialidad por un delantero tira decentemente, o sea bastante bien, el tiro lejano sobre todo también porque lo tengo con máscara, puntería, perdón por eso también eso le da una ventaja tal vez pero me tiraba bastante bien pasa, o sea se entra brutal los centros van siempre al pie y los tiros busca piernas van peligrosísimos el balón siempre me ha empiegado al pie, que eso me encanta, para hacer skills y pues ya, en temas defensivos y físicos, o sea, no salta nada nunca vas a ganar ningún balón de cabeza con él y como le meten al cuerpo lo sacan a volar pero, aunque lo del cuerpo, siempre y cuando no sea tan directo, tan diferente lo soporta porque tiene 93 de balance, es una carta bastante interesante luego tenemos al Chucky que este Chucky, por lo menos que vale es brutal no se cansa, tiene 92 de energía, o sea nunca se cansa gente es fuerte, es cierto punto, tiene cierta de fuerza es ágil, tiene balance, regatea, o sea siempre volumen bien pegado al pie corre brutal, 94 de aceleración y 93 de sprint tira bien, el tiro cruzado sobre todo, me gustó este jugador y pasa también bastante bien así que, recomendado este Chucky, es un chetado auténticamente luego, Alejandro el Papú Gómez este, una pegada que le va también, es la misma que Insigne que se cansa súper rápido, al menos este centro también está fundido y tiene que cambiarlo pero este, salta un poquito más pero aún así no gana muchos balones por su estatura pero este es como un Insigne dopado corre un poquito más uno más de aceleración y poco más, ¿no? y pues comento con el con, corre todavía más tira mucho mejor, o sea se posiciona mejor todas estas de tiro son mejor en general y tiene un tiro largo bestial regatea desde mi punto de vista tiene un regate diferente pero me gustaba más el de Gómez por, tal vez por la aceleración se notaba diferente pero, iba con el balón y todo el pipo un poquito más rápido y en el tema físico pues se caen bastante flojos los dos pero aún así, como tienen bastante balance, pues se compensa pasan bien ambos los pasos filtrados del Papú fue excelentes y como vemos con este Papú anoté 22 goles en 50 partidos y vamos con el último jugador que es Caputo se van a decir, ¿por qué este jugador no? a ver si os voy a explicar es, no es el más rápido pero tiene buena velocidad tiene un tiro brutal, gente se los digo ya tiene un tiro largo brutal un tiro de definición brutal tiene tiro brutal pasa a regular y regatea normal tampoco es una bestia regateando y es fuerte y no se cansa tanto y es fuerte es un jugador que le mete en cuerpo y puede aumentar algo y aparte este jugador sigue normal de cabeza como ven salto 91 y cabeza 86 mi uno en 81 tampoco es el más alto pero está bien y 4 de pie de ahí ok, este es el equipo pero no jugó así en partido lo que yo hacía en partido Insignia lo tiraba a la banda del Papú con el DMCO ¿por qué hice esto? porque en la serie no encontré ningún delantero ni extremo izquierdo que me terminara de convencer Douglas Costa no me convence del todo me parece un poco flojito en algunas stats y delantero centros no vi ninguno que me convenciera más que pues Gómez pero Gómez me parecía bastante bajito para ser punta Ronaldo obviamente pero es carísimo y Móvil no me tiene nada de convencer así que vi este extremo izquierdo que tiene stats interesantísimas para ser delantero y Insignia obviamente perfectamente puede ser extremo y el Papú perfectamente puede ser MSO que es como más se aprovecha entonces en partido jugaba así y como vemos por eso Caputo tiene 25 goles este tiene 9 Insigne y 8 el Chucky porque obviamente los bandos son con los que menos anoto con los que más anoto son con el MCO y el delantero que entre los dos tienen como por ahí de 50 goles así que esta sería la plantilla gente dejen su like, comenten y si no se parece que están viendo más videos gente les voy a dejar los clips aquí y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!